de bravo.com Es J.C., ¿no? Esto es tiempo al corazón Y o luz oscura Esto es rap de corazón De tiempo al corazón De cómo hablar con sentimientos que te dejan mudo Del quiso y no pudo Del amor puro Del puto yugo De la soledad que ciega la razón De cuando mi abuela me decía tú tranquilo De cuando ella me dijo te quiero por ser distinto Escribo intensidad que te calma y que te llega Que te eleva y lleva a donde quieras Y no te cobro, primo Si te animo, me animo Aunque a veces no me fíe ni de mí mismo Si yo soy el que se aleja No seas tú quien me abandona Cada lágrima que me cae alegra a una persona Ya no me importan las formas ni la fama ni la cena Quiero que alguien me abrace y rompa mis cadenas No habrá problemas Amate y amales Apago con tinta todo lo que me quema Yo no siempre supe lo que hacer Estuve herido de muerte, hoy mi dolor es fuente de placer De tanto pensar llegué a pensar que no pensaba Incluso que haciendo el mal me hacía bien Si pesado más un error que diez aciertos Que solo estaré en paz estando muerto Aún sabiendo que si miro por el de al lado Me dirán tuerto, como lo siento viviré Quise bailar bajo la lluvia y no tenía zapatos Entonces fui saltando al sol y aprendí a hacerlo descalzo Noto los lazos con esta mierda Noto los lazos de mi gente siempre eterna Suelto la rabia interna y me devuelven amor Propongo una locura y digo venga vamos Que siempre he estado tío, porque me lo he currado Lo siento como lo cuento y lo he narrado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!